Todo se encuentra listo para que este domingo 23 de agosto se desarrolle la primera consulta vecinal de demarcación territorial en el país, a realizarse en seis centros poblados de Piura, en los cuales 1.840 electores acudirán a las urnas para decidir a qué distrito desean pertenecer, las lomas o tambo grande. Desde las 7 y 30 de la mañana se espera la llegada de 54 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para cumplir su deber cívico. Su incumplimiento al cargo acarreará una multa de 192 soles con 50 céntimos. La seguridad también está asegurada con la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, permitiendo que desde las 8 de la mañana los electores acudan a votar con total normalidad. Recuerden que la multa por no votar, al ser distritos considerados pobres no extremos, es de 38 soles con 50 céntimos. De igual forma, el sistema de cómputo electoral de la OMP asegura el proceso y transmisión y consolidación de resultados desde el centro de cómputo de la Oficina Regional de Coordinación de Piura y la transmisión de las actas electorales a través del sistema de escrutinio automatizado hasta la sede central. El CEA permite agilizar el proceso de escrutinio y acelerar la entrega de resultados en solo horas, así como reducir las actas observadas con error material. La OMP garantiza el desarrollo transparente e imparcial de la primera consulta vecinal de demarcación territorial en el país, que marca un hito porque constituye una alternativa democrática para la resolución de conflictos de límites. OMP. Hacemos que tu voto cuente.